en el marco de la aceleración de la década de acción para la implementación de la Agenda 2030 y también se enmarca dentro del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Me presento, soy Nicolás Sotoró, trabajé durante muchos años en la Secretaría de la Mesa de Articulación y también como Coordinador Regional de Acción para el Desarrollo Sostenible, así que actualmente estoy trabajando en una universidad aquí en Chile, así que agradezco que hayan pensado en mí para moderar este espacio. Para empezar, quisiera rápidamente darle la palabra a Oli Henman, Coordinador de Acción para el Desarrollo Sostenible, y a Arnaud Longloat, quien está representando a la Plataforma Global de Asociaciones Nacionales de ONG, FORUS. Estos son los foros y Acción para el Desarrollo Sostenible, son las dos organizaciones que están propiciando la organización de esta reunión. Así que, Oli y Arnaud, por favor. Gracias, Nicolás, y buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, estamos muy agradecidos de trabajar conjuntamente con muchos socios de la sociedad civil, Acción para el Desarrollo Sostenible, con foros y también con la Alianza Global de las OECs para el Desarrollo Eficaz, y tenemos también el apoyo del gobierno suizo, que es importante también que agradecemos. Este taller es el cuarto taller en una serie. Tenemos antes en inglés, en francés y también en ruso, y ahora en español para completar la serie sobre cómo hacemos para toda la sociedad participar en los informes nacionales. Gracias y buenas suertes a todos. Muchas gracias, Oli. Arnaud, ¿estás ahí? Sí, buenos días a todos. Lo siento, no puedo encender mi video. Una palabra para decirles que Foros está muy contento de poder ser anfitrión de este evento paralelo con nuestro socio A4SD. Como saben, estamos comprometidos en trabajar en diferentes idiomas según las necesidades de nuestros miembros. Entonces, nos complace organizar este evento paralelo en español sobre la aceleración de la implementación de la Agenda 2030. Asimismo, como lo decía Oli, hemos organizado otro evento paralelo en francés el pasado miércoles. Y hoy esperamos con interés escuchar las aportaciones de cada uno de los oradores, así como poder llevar a cabo un debate productivo posteriormente. Agradecemos su participación y les doy la palabra de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaud. Bueno, yo también quería aprovechar para pedir disculpas por no poder tener prendido mi video, pero no sé qué pasa con mi cámara. La tengo prendida, pero no hay imagen. Así que disculpe por eso. Bueno, quería contarles rápidamente un poco de qué se va a tratar esta reunión. Bueno, primeramente vamos a estar explorando las diferentes maneras en que la sociedad civil ha buscado articularse y abrirse espacios de participación en el marco del proceso de seguimiento y revisión de la Agenda 2030. Así que tendremos los casos específicos de Perú a través de Josefina Aguamán, de la experiencia de Argentina, a través de Agustina Carpio y Marita González. El caso de Ecuador a través de Álvaro Andrade. Y también tendremos el caso de Honduras a través de José Ramón Ávila. Después, los quisiéramos invitar a tener una pequeña sesión que tratará sobre la dimensión regional del proceso de seguimiento y revisión de la implementación de la Agenda. Bueno, esta dimensión regional tiene una historia de larga data, digamos, con respecto a la manera en que la sociedad civil ha tratado efectivamente de abrirse espacios de participación y también de articularse. Recuerdo el año 2016, nosotros en la Mesa de Articulación tomamos los primeros contactos con la CEPAL, que en ese momento se encontraba tratando de organizar la primera reunión del Foro de América Latina sobre Desarrollo Sostenible. Y después, bueno, se fueron sumando otras organizaciones como la OID, Latinoamérica, grupos feministas, grupos de jóvenes, diversidad sexual y conjuntamente fuimos construyendo un proceso de diálogo con la CEPAL y por intermedio la CEPAL con los Estados miembros para efectivamente establecer un mecanismo de participación en el marco de este espacio regional de seguimiento de la Agenda que es el Foro CEPAL. Sobre este punto, contamos con la participación de la maestra Laura Becerra desde México, que nos estará dando mayores elementos de contexto sobre el establecimiento de este mecanismo, la manera como este mecanismo ha estado funcionando hasta ahora y también como este mecanismo se ha insertado, todo, digamos, dentro de la estructura y de los procesos de trabajo del Foro CEPAL. Y luego, en principio, estaremos contando con la presencia de, con la participación de Alessandra Nilo desde Brasil, que nos ayudará a establecer ciertas pistas de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que presenta el actual contexto de pandemia para la implementación de la Agenda. Bueno, teniendo en cuenta, obviamente, la implicancia socioeconómica que tiene la pandemia, pero sobre todo también la manera en que la pandemia ha puesto en evidencia, digamos, la fragilidad de nuestro sistema de salud y de seguridad social en prácticamente todos nuestros países y también ha puesto en relieve el rol preponderante del Estado, digamos, en la fase de reconstrucción de nuestras economías y el rol que tiene que jugar nuestro Estado en crear las condiciones para mayor justicia social y ambiental. Por lo tanto, queremos plantear alguna idea sobre cómo se podría organizar el debate público y la deliberación política en este contexto y que, por supuesto, sea un proceso inclusivo y participativo. Así que, bueno, sin mayores preámbulos, quisiera dar el inicio a la reunión como tal y a la primera presentación, que es la de Josefina Huamán, que es la secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Centros de Perú y coordinadora de la Mesa de Articulación. Así que, Pina, si es que estás ahí, lista. ¿Pina? Sí, muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Yo envié mi PowerPoint. No sé si lo pueden pasar, mi PPT, o si quieren que lo pase desde aquí. Lo estoy compartiendo. Oli, Oli lo va a... No se asusten que no voy a pasar todas, sino nosotros habíamos planteado como metodología el plantear el proceso, la relación con el Estado y propiamente algunos hallazgos del informe LUS que hemos decidido hacer. El grupo se llama Grupo Agenda 2030 y está conformada por 18 organizaciones. Las organizaciones internacionales vinculadas al derecho a la educación, por ejemplo, el Foro Nacional de Salud, la Asociación de Mujeres Indígenas del Perú, en la Central Única de Trabajadores, la CUT, que Marita debe conocer. Ustedes lo pueden ver, son 18 organizaciones y, por lo tanto, reproduce eso que debería ser el informe, que es un informe multiactor, pero de la sociedad civil y de los grupos. Este es un trabajo que no está hecho por técnicos, sino desde los grupos organizados. Varios de los que formamos la siguiente lámina, por favor, para que... Los que formamos parte... La siguiente lámina, Oli, varios de los que formamos parte del grupo a la Agenda 2030, hemos... No hemos empezado ahora, empezamos desde el 2012 y 2013, en esa campaña Bellón 2018. Y hemos tratado de hacer una incidencia a través de nuestros gobiernos en lo que iba a ser la Agenda 2030. Y uno de los temas centrales para lo cual se hizo un seminario internacional, que fue justo en el Perú, era de que la Agenda incluyera un sistema nacional para el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas, con la participación de la sociedad civil. Obviamente, esto no pasó en la Agenda y eso tiene repercusiones, creo, en nuestros países. El año 2017, el gobierno peruano designa al Centro de Planeación Nacional CEPLAN como el punto focal para la implementación... Puedes pasar la siguiente, por favor, Oli. Si no... Y también al Instituto Nacional de Estadística e Informática, no como el punto focal, sino como aquel proveedor de la data sobre los indicadores que sabemos que son indicadores universales, que lo hicieron los técnicos en Nueva York. En el año 2017, el Perú realiza el primer informe. Lo que vale la pena señalar es que este primer informe no tiene mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil. El año 2018, este mismo grupo, Agenda 2030, que sigue todo este proceso de 2012, establece cuatro problemas. Identifica cuatro problemas. Primero, la falta de conocimiento de la ciudadanía misma en general y otras organizaciones de la sociedad civil de la Agenda 2030. No es algo que haya aprendido en la población. Segundo, el poco conocimiento de los diversos actores del Estado, especialmente el Ejecutivo, que diseñan e implementan política en los diversos niveles de gobierno. En tercer lugar, una ausencia de una relación multiactual. Multiactor, en la medida, en la dificultad de incluir al sector privado, menos a la academia, pero sobre todo al sector privado. Y la ausencia de un sistema de seguimiento y monitoreo para la implementación de la Agenda con la participación de la sociedad civil. Esos son los cuatro puntos centrales. Y todo el 2019, nosotros hicimos con el grupo, con los 18 miembros, diversos talleres para ver si generábamos nosotros un instrumento que nos permitiera hacer el seguimiento. Y entonces construimos una matriz en la que se identifican las ODS, las metas, sus indicadores, los definidos internacionalmente, los que tenía el Perú como data del INEI, distinguiendo aquellos en los que se tiene data sobre los que están en proceso y aquellos sobre los que no se tiene. Y también vemos si están en concordancia con las convenciones y tratados de derechos humanos. Y es muy claro que en algunos casos, como en el caso de la OIT, hay tratados y convenciones que en el caso de nuestros países no se han cumplido, no se cumplen ahora tampoco. Y identificamos políticas de Estado que van en sentido contrario a las propias ODS. En relación con el Estado, esa es una relación buena, diría muy buena, porque tenemos un reconocimiento de todos los organismos que existen, CEPLAN, INEI, el Acuerdo Nacional, que es un espacio de concertación entre partidos, gobiernos y sociedad civil, la mesa de concertación, que es un espacio de concertación también, la Agencia Peruana de Cooperación. Pero, como no existe un sistema para la implementación de las ODS y no va a existir CEPLAN, lo que ha planteado con mucha firmeza es que lo que rige para ellos es que durante dos años han concertado en el Acuerdo Nacional, que mencionado que es una visión del país hacia el 2030 primero y después hasta el 2050, asumiendo, sí, las orientaciones en su formulación de la Agenda 2030, pero también de los requisitos para entrar a la OCDE. Y entonces, ese es el logro mayor que CEPLAN plantea después de cinco años de aprobada la Agenda, ¿no? En el segundo informe voluntario que ha sido el que se ha presentado el lunes, en realidad no ha habido un espacio, pero sí como un inicio de apertura del Estado, porque nos invitó a nosotros como un grupo a ser parte de la delegación oficial, que en realidad no significaba nada, como ustedes saben, en un evento, ¿no? Pero CEPLAN siempre ha demostrado una alta disponibilidad de trabajo. La pandemia, nosotros, el Estado peruano, el 16 de marzo en adelante, establece medidas, pero la pandemia en sí misma, bueno, este virus que todos sabemos lo destructor y lo poco conocido que es, pone en evidencia, como ha dicho Nicolás, que a pesar del crecimiento económico del país, que era una cosa que no sucedía en años recientes y que era, digamos, el gran logro, no había resuelto los problemas estructurales e históricos del país, ¿no? De las desigualdades, de la precariedad del sistema de salud, de un mercado laboral con trabajos precarios o las deficiencias institucionales del propio Estado. O sea, nos devela de que eso era como una, como una torta, un baño de chocolate, pero por abajo las cosas no habían cambiado. Entonces, en el informe del Estado peruano, lo que hace es un, se hace un diagnóstico de situación de la pandemia y las prioridades de la emergencia, pero no da cuenta de los avances o retrocesos que antes de marzo habían tenido las ODS, las mesas o los indicadores. ¿Por qué? Porque la prioridad para el Estado peruano es la planificación estratégica del desarrollo. Nosotros sí pensamos que se va a dar cuenta qué se ha hecho con las ODS cinco años antes. Nos parece bien que hay una visión del país, que hay un plan de desarrollo, digo, estratégico de desarrollo, que ojalá fuera concertado, pero nos llena de preocupación que no se dé cuenta de atrás. Y además, también para nosotros fue un punto de inflexión este contexto nuevo porque volvimos a preguntarnos de la viabilidad de la agenda y de las ODS y de este dicho de que nadie se quede atrás cuando ya todos habíamos retrocedido y todos estábamos atrás. Por ejemplo, en pobreza hemos retrocedido, en el caso del Perú, diez años y hemos retrocedido también porque la data que habíamos construido a través del INEI como país ya era una data que resultaba obsoleta por el momento. Y por eso es que el grupo decide hacer un informe LUS con el instrumento que habíamos creado. Se los voy a mandar porque realmente es un instrumento muy interesante. Y entonces, en el informe LUS, las diversas organizaciones, y ahí yo pido que nos pasemos, porque nos va a pasar todas las... Acá hemos combinado sujetos de derecho que dan cuenta de las ODS que les conciernen y han elegido, por ejemplo, de la ODS vinculada a la segunda, que tiene que ver con hambre y mejora en la ingesta calórica de la población. Se han elegido, los compañeros vinculados al trabajo agrícola han elegido ese objetivo y están haciendo seguimiento a algunas de las metas y a algunos de los indicadores. Y tenemos resultados de su trabajo, que es lo que ustedes, si quieren, pueden ver más adelante. Igual en el tema de salud, en el tema de salud se ha priorizado los objetivos que tienen que ver con los temas de la incidencia de la tuberculosis y de las infecciones de VIH. Y por eso han sido las organizaciones de pacientes de VIH, portadores de VIH, los que han hecho este informe. Y igualmente los pacientes portadores de TBC, en mención particular, recibe las organizaciones vinculadas a los pueblos indígenas, que han hecho un trabajo extraordinario, porque como ustedes saben, la información para pueblos indígenas es una información que no encuentras desagregadas y han hecho un trabajo muy claro en cuatro objetivos que los consideran transversales y en ellos hemos podido identificar cómo la información para los pueblos indígenas no solamente que no existe, sino que la que existe expresa la situación de, digamos, de exclusión de la sociedad, igual que lo que ha pasado en el caso de la pandemia. En la campaña mundial por el derecho a la educación, los jóvenes, que ha sido otro grupo sujeto a derechos, son los que han hecho la evaluación de algunos metas indicadores del objetivo 4, también del objetivo 8 vinculado a empleo y los objetivos vinculados a los temas ambientales. Y la campaña mundial por el derecho a la educación ha tomado las metas 1, 2, 3 y 4 de educación. Y creo que un colofón que podemos detener es que en educación la pobreza es la mayor causa de desigualdad y todavía las dificultades que tiene el sector de educación por la igualdad de género en sus enfoques. Entonces, quiero pasar rápido, ustedes lo tienen. Hemos trabajado también con el Grupo Nacional de Presupuesto Público, porque nos parece que si no hay presupuesto asignado a cada uno de los objetivos, metas e indicadores, simplemente como la Agenda 2030 no es vinculante, simplemente no va a ser realizable o se puede quedar como marco de las exigencias de la cooperación internacional para que los proyectos tengan en cuenta estos puntos. También, de manera particular, quienes trabajan con infancia han planteado los objetivos que pueden ser, que están en las ODS 16, en las diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ha sido el Centro de Derechos Humanos Perú Equidad quien ha levantado esta información. Como vuelvo a repetir, yo quisiera poner énfasis al trabajo de la Conferencia Nacional de los Jóvenes que han trabajado los indicadores vinculados a empleo, a educación y ambiente. Y hemos incorporado, quizás no con la prontitud que debíamos haber hecho, que es el tema de hábitat, el tema de vivienda y servicios de vivienda que tiene que ver con las ODS 11, y ahí también los compañeros y compañeras vinculados a estas organizaciones han hecho su diagnóstico de los objetivos, algunas de las metas indicadores y para ello hemos tenido también la participación de la red de municipalidades, a nivel de municipalidades distritales. Conclusiones, 7, creo que ya me pasé los 7 minutos, pero 7, primero. Conclusión, no existe un sistema nacional de seguimiento a la implementación de las ODS. Y eso tiene consecuencias muy claras porque la agenda desaparece de la agenda pública y de los objetivos en aras de tener una visión compartida por diferentes actores sociales que permita tener un sistema de planificación estratégica del desarrollo del país, lo que es bueno, lo que es saludable, pero no tenemos un instrumento del Estado para el seguimiento. Segundo, no existen espacios formales de participación de sociedad civil en el Estado para la implementación ni para los informes. Y esto yo quisiera resaltarlo de manera particular, aunque estamos viendo que podría haber un cambio en este momento por el hecho de haber sido invitados a este grupo, que es un grupo también crítico a políticas de Estado, que haya sido invitados a ser parte de la delegación oficial, aunque como digo, eso no ha cambiado mucho por lo que ustedes han visto en los informes nacionales de cada uno de los estados. Tercero, se requiere fortalecer el uso del sistema de seguimiento que hemos construido de manera autónoma para la incidencia en el Estado en relación a la coherencia con las políticas públicas que ahora en el contexto de la pandemia todas están yendo en sentido contrario. Comentaba, cambio de ministerio significa dar carta blanca otra vez a la actividad extractivista que va en contra del ambiente para mencionar la flexibilización laboral de la época del modelo neoliberal vigente y resultante de lo que somos ahora, con formas de mayor flexibilización. Aún entra un ministro que va a endurecer ese proceso. Cuarto, creemos que un grupo con la participación de actores y actoras de la sociedad civil en este seguimiento permitirá una visión integral y articulada de la implementación de las ODS. Son grupos, son sujetos de derechos que han hecho el informe, pero no significa que tienen una visión sectorializada, sino que cada una de las ODS en diálogo con la otra y algunas ODS transversales para sujetos específicos. En quinto lugar, la grande desigualdad persiste, sobre todo con los pueblos indígenas, con los y las jóvenes, con los y las trabajadoras, con las personas portadoras de VIH y TBC, con personas afrodescendientes, con niños, niñas y adultos que siguen siendo consideradas en su condición de vulnerabilidad más que su condición de potencialidad. Sexto, no existe conciencia en el Estado peruano de la necesidad de asignación de recursos adecuados para la agenda. Los presupuestos se hacen pensando en las 25 funciones que van a cada uno de los sectores, pero no forman parte de las consideraciones del marco macroeconómico multianual, que es el que marca la línea de lo que va a ser cada año el presupuesto. Por supuesto que la Agenda 2030 no es nunca una referencia. Y siete, conclusión es que la pandemia ha movido, y debería ser con H acá y he puesto solamente ha movido, ha movido de tal manera la situación de la población del país que requiere proveer de datos de acuerdo a la nueva situación. Es decir, la data que tenemos ya no, digamos, hay que revisarla porque tiene que recoger la situación actual. En nuestro país donde el sistema de salud colapsó y siendo uno de los primeros países que tomó medidas muy restrictivas, hizo lo que pudo, tenemos más de 11.500 fallecidos al momento en nuestro país y tenemos una tasa prevista de decrecimiento del menos 12%. Entonces, creo que tenemos un nuevo escenario que nos exige remirar las ODS, remirar sus metas e indicadores y hacer que estos informes luz dialoguen de manera más rápida con esos cambios bruscos, que no es que mañana termina la pandemia, no es que cuando se levanta la cuarentena termina la pandemia, sino que nos ha puesto otro piso cuya ventaja es poner en evidencia que el modelo neoliberal, del rol subsidiario del Estado y del marco conceptual con el que se han orientado las políticas públicas, especialmente las sociales, llegó a su fin, que ahora hay una pugna por aquellos que manejaban el mercado, que era el sector privado y aquellos que vivían en la orfandad pugnen por los recursos y por las acciones del Estado. Muchas gracias, espero haber sido corta. Me he pasado creo unos minutitos y pido disculpas por eso. Ok, muchas gracias Pina. Efectivamente Perú parece ser uno de esos países donde si bien existen arreglos institucionales para el seguimiento y la revisión de la agenda, estos no son lo suficientemente significativos para que se transforme la agenda en un marco de referencia para el proceso de reconstrucción que viene. Bueno, ahora vamos a pasar al caso argentino, que estará a cargo de Agustina Carpio, que es responsable del área DESC de FOCO INPADE y miembro de la coalición Pampa 2030, y de Marita González, que es responsable del área internacional de la Central General de Trabajadores de Argentina, co-chair de la AOED Latinoamérica y Caribe y también miembro de la coalición Pampa 2030. Así que Agustina y Marita, por favor. Ahí, ¿no? Hola Nico. Hola a todos. Hola Agustina, dale por favor. Perfecto. Bueno, ahí tienes. Bueno, nada, quería dar un pantallazo general porque creo que acá nos convoca un poco el tema de Alianza, justamente puntualmente el 17.17. Siento que nos convoca acá donde estamos reunidos a nivel latinoamericano. Y quería darle un marco a lo que Marita después va a decir, que es la plataforma, contar un poco en qué consiste esta plataforma Pampa 2030. Que, bueno, justamente aboca al tema de Alianza. Bueno, como les decía, revisando el 2.17, en su meta de 17.17, que nos convoca a fomentar la creación y promoción de Alianzas eficaces, sustentables, con los diferentes sectores. No, no estoy pasando la fin, Minas, perdón. Nico, no estoy pasando la fin, Minas. Y sus diferentes esferas de pertenencia, creo que debemos... Perdón, no se escucha nada Agustina. Ah, perdón. Nico, no estoy pasando la fin, Minas, además. Estoy haciendo una introducción a la fin, Minas. ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, nada, como les decía, que le iba a hacer un foco al ODS-17, en realidad. Y que en su meta 17.17, que nos convoca a fomentar la creación y promoción de Alianzas eficaces y sustentables con los diferentes sectores de la sociedad y sus diferentes esferas de pertenencia. Creo que debemos impulsar y promover, o sea, es lo que nos convoca acá, como les decía antes, a instalar y mostrar un ejemplo de comunión como la que nosotros hemos llevado adelante, por suerte. Y que la idea es un poco que se replique, quizás, y que potencia hacer las acciones y se congrega en esta plataforma que es Pampa 2030. Ahí justamente la presentación de Pampa, que está pasando Nico, ¿no? Esa es la primera, la segunda, por favor. Bueno, ahí dice que a fines del 2017, en diciembre del 2017, hicimos una reunión donde nos... Agustina, no se escucha. Voy a comer el micrófono. Creo. Agustina, Agustina, históricamente habla bajito. No, pero si se escucha. Sí, 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 pero esta vez se escucha, Pina, fíjate bien, a lo mejor es tú, tú. No, pero sí, la entrada no me escuchaba, bueno. Nada, les contaba que a fines del 2017, las tres centrales sindicales, algunas ONGs, nos congregamos justamente en una reunión, y fue a partir de ahí que creamos la plataforma Pampa 2030, de la cual acá Marita o cargo del nombre, que la verdad fue muy creativa, porque además la Pampa es una región nuestra, que es plataforma argentina de monitoreo para la Agenda 2030. La misma tiene por característica el estar conformada por organizaciones de la sociedad civil, OSC u ONGs, el sector sindical, que en este caso está compuesto por las tres sedes sindicales, la academia, algunas academias, y organizaciones basadas en la fe, en este caso hay dos organizaciones basadas en la fe, y también están, ay, se me fueron, María y... María y... De los salesianos. De los salesianos, perdón, de los salesianos también, que se incorporaron hace poco. Bueno, por ello su amplia representatividad, que confluye los intereses y necesidades de todos y todas, desde las amplias perspectivas que tenemos. La próxima, por favor. ¿Nicó? Bueno, esas son un poco las organizaciones que conformamos Pampa 2030, y los objetivos de Pampa son la difusión, el monitoreo, bueno, la difusión concientizando y sensibilizando al conjunto de la sociedad civil, en materia de ODS, claramente, y promoviendo las articulaciones locales en acciones específicas. Luego el monitoreo, mediante la producción de informes paralelos, este año, quizás María te explique más, si no lo hago un pantallazo, mediante un recurso, un convenio con la OIT, hicimos un relevo de 5, más allá que este año se revisen los 17 objetivos de aquí en más, hicimos un relevo sobre 5, si mal no recuerdo, el ODS-1, el ODS-2, el ODS-4, el ODS-8, el ODS-10, el ODS-16 y el ODS-17, en el cual abordamos también el tema de género y el tema de cambio climático, en cada uno de esos indicadores. Este es un informe, la verdad, muy contundente y muy interesante, que cuando lo tengamos listo se lo pasaremos. Bueno, y después consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de las políticas y marcos normativos sustentables en línea de los ODS. La próxima, por favor. Bueno, esas son las organizaciones, como les decía, no sé si hay otra, la próxima, creo que hay una imagen nuestra, un poco representativa de quienes somos, ahí es un seminario que tenemos con Naciones Unidas, son articulaciones que estamos haciendo desde el gobierno anterior, quienes nos abrió un poco las puertas a fines de su gestión, más que nada, pero bueno, de alguna manera dejó un poquito instaurado quienes éramos del otro lado, digamos, quienes estamos cuestionando todas las políticas de Estado que se están aplicando en consecución a los ODS y a la G9030 o no, ¿no? Porque la idea es articular eso. Este gobierno, que como les dije también en su momento, algunos o algunas, comenzó en diciembre, el 10 de diciembre, e inmediatamente lo agarró la pandemia, sin embargo hemos podido avanzar bien, por mi criterio personal, que creo que Marita les explayará un poco más en cuanto a las elaboraciones que hemos ido haciendo y las perspectivas que hemos obteniendo, y además en el Foro Político de Alto Nivel también hemos tenido articulaciones que nos han convocado con quienes acá tienen la Agenda 2030, que es en el Ministerio de Desarrollo, en un departamento del Consejo Nacional de Políticas Sociales, con quien tenemos también un buen diálogo, por suerte, y bueno, y estamos trabajando articuladamente y de una forma más tripartita, digamos, con las agencias, el gobierno y nosotros, Social Civil. Bueno, eso es todo lo que les quería contar, Marita va a complementar lo mío. Yo complemento, sí, digamos, bueno, gracias Agustina, lo primero que, digo, dobleza obliga, soy del equipo de Relaciones Internacionales CGT, digo, por el tema de la presentación, y sí pertenezco, sí estoy en la copresidencia de la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo, y la historia un poco de Pampa 2030 que relata Agustina tiene que ver con el contexto histórico que nosotros, con el que vivimos, de alguna manera hay una experiencia desde las organizaciones de la sociedad civil, particularmente desde las ONGs, desde las organizaciones de la fe, que fueron haciendo seguimiento en forma atomizada, de alguna manera, en lo que fue el trabajo desde el 2012 al 2015, que fue la construcción de la Agenda 2030, ahí como movimiento sindical, las tres centrales argentinas, desde la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver con la posibilidad y la incidencia política para que hubiera metas vinculadas a educación, y sobre todo el trabajo de los docentes, la investigación, la ciencia y la técnica, también trabajamos sobre incidir que hubiera un objetivo vinculado al trabajo decente, que finalmente se plasmó en el objetivo 8, luego también trabajamos fuertemente para la aplicación de un ODS que es el 10, el de desigualdad, vinculado que no fuera solamente con indicadores tradicionales como el índice de Gini, o la diferenciación de la estructura social a través de los deciles o los quintiles, sino que hubiera un análisis multiforme de la desigualdad en otras áreas como el área educativa, el área de desigualdad de género, las desigualdades en niñas y en niños, no sé si se escucha bien, porque ahí escucho un poco más ruido. Bueno, puedo seguir. Y a partir de allí, en el 2016, nosotros en la Argentina tuvimos un gobierno de un... Me parece que es Joanes que tiene... Ahí está. Digamos, ahí tuvimos un cambio de signo político que hizo que quien adoptara, quien tomara la adopción entre 193 países en septiembre del 2015, no fuera el mismo que el que lo ejecutara en los primeros cuatro años de gobierno, con un tinte político totalmente diferente. Y Argentina se presentó en el año 2017 como uno de los primeros países a hacerme un informe nacional voluntario. En ese momento, el gobierno, con un signo político muy conservador, eligió, nosotros decimos, adedocracia, quien era el espacio de la sociedad civil que iba a hablar en nombre de toda la sociedad civil. Y a partir de allí, nosotros, que ya veníamos sindicalmente, las formaciones de la fe por su parte, las formaciones de la sociedad civil por su parte, venían como, haciendo un seguimiento de determinados objetivos, nos dimos cuenta que era importante articular en una plataforma abierta que tuviera ciertos principios. El primer principio que elabora la Pampa 2030 es que es un principio de que somos plurales, que somos diversos y, por lo tanto, somos respetuosos de la diversidad. El segundo, digamos, y obviamente los principios de ascripción irrestricta a la democracia y a los valores del Estado de Derecho. El segundo principio es que estamos bajo la idea de la eficacia al desarrollo. Gran parte de nuestras, digamos, de nuestras organizaciones están dentro de la Alianza Global de Eficacia al Desarrollo, a través de los diferentes grupos, y lo hacemos también a nivel regional. Y Pina lo sabe, hemos trabajado mucho tiempo en la alianza a nivel de América Latina y el Caribe. También, para nosotros, era importante, por las características de Argentina, de que estuvieran las organizaciones de derechos humanos, si no hay una representación, una voz de las organizaciones de los derechos humanos, queda como chueca nuestra voz en la Argentina y así es como CELS, APDH, Memoria Abierta, comenzó a participar fuertemente en esta alianza. También los ambientalistas, que también habían quedado como afuera y por eso FARM, Jóvenes por el Clima, bueno, actualmente tenemos casi 39 organizaciones y más las redes que son globales y las redes que son regionales. Y lo que hicimos fue iniciar, digamos, durante todo este periodo, una fuerte, digamos, un fuerte desarrollo de los indicadores nuestros para poder hacer seguimiento. Así de esa manera, en el 2018 ya hicimos nuestra primera publicación, que estaba más señalizada como el movimiento sindical, pero que se invitó a todas las organizaciones a participar, que se llama la perspectiva sindical sobre los objetivos de desarrollo sostenible, donde hacemos un seguimiento de los 17 objetivos. En el 2019 trabajamos también con un informe paralelo o informe de más luz, como le gusta llamar a Agustina. Y en este año, como dijo Agustina, lo que te hicimos fue, primero participamos directamente ya con otro, con un cambio de gobierno, y que se están modificando las prioridades en la Argentina. Hicimos un seguimiento de todos los objetivos a través de un informe corto que está incluido dentro del Informe Nacional Voluntario de Argentina. El gobierno lo ha incluido y ustedes lo pueden acceder. Ahí dejé el link para que puedan acceder a cómo fue el informe de Pampa 2030 de los 17 objetivos. Obviamente hubo retrocesos en todos los objetivos en los últimos cuatro años y obviamente las políticas que se adoptaron en función de, como se dice actualmente, que los últimos sean los primeros en recibir políticas tanto económicas, sociales como humanitarias en esta pandemia. Obviamente los resultados todavía no pueden ser evaluados, pero hacemos un seguimiento. Trabajamos con la oficina del coordinador residente, en nuestro caso se llama Roberto Valent, y con PNUD, que es René Mauricio Valdés, para hacer un programa más amplio. Y ese programa más amplio es no solamente fortalecer a Pampa 2030, sino también en una mesa tripartita con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Sistema de Naciones Unidas, y nuestra Alianza de Pampa 2030 para territorializar, es decir, para ir federalmente a todas las provincias para sensibilizar y que puedan hacer seguimientos particularizados de la Agenda 2030. En ese trabajo, obviamente con la pandemia ahora será mucho, lo estamos haciendo mucho más virtualmente, sé que está siendo muy largo, no lo quiero extender, pero la experiencia es importante porque también a nivel global, por ejemplo, con la Alianza Global de Eficacia y el Desarrollo, acabamos de sacar un monitoreo de 32 países, en virtud de algunos elementos que pueden ser el resultado de lo que está ocurriendo. En primer lugar, que casi todos los países han apropiado la Agenda 2030 a sus planes nacionales, pero que en la mayor parte, casi el 99% de los países, no ha habido participación, ni monitoreo, ni transparencia con respecto a la sociedad civil de lo que está ocurriendo en la Agenda 2030. Ahí también puse el link de lo que ha salido hoy en el marco de la Alianza Global de Eficacia y el Desarrollo, respecto a cuáles son los resultados de la investigación que hemos realizado a nivel global y donde participaron los cinco continentes. Así que bueno, con eso quería cerrar y seguramente podemos seguir desarrollando. Sé que hay muchos pampeanos, como nos llamamos, o sea, muchos pampa 2030 en este SAI Event y seguramente ellos podrán, en el momento del diálogo, trabajar un poco más algunos elementos. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias Marita y Agustina por compartirnos esa experiencia tan interesante que están llegando ahí en Argentina de articular a diversos sectores de la sociedad. ¿Podría Nico agregar una cosa? Sí, rápidamente. Sí, es un sombrero más que, nada, viendo que está Johannes Busta también, de G-Cup, nada, un sombrero más que el que porto, es el de G-Cup Black como representante de la plataforma esa, a nivel regional, con mi compañera Georgina Barba Rosa Muñoz. Sí, efectivamente. Muchas gracias Agustina. Son una pequeña nota a pie de páginas que, si es que tienen preguntas, reflexiones o comentarios, las pueden hacer a través del chat. Esperamos tener algunos minutos para abrir el diálogo después de las presentaciones. Ahora pasamos rápidamente a Álvaro Andrade, desde Ecuador, que nos va a contar la experiencia de articulación allá. Álvaro es director de la Fundación Investoria y coordinador local para Quito de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Región Andina y también uno de los impulsores de la coalición de jóvenes por lo ODS Ecuador 2030 en su país. Así que, Álvaro. Muchas gracias Nico. Gracias también a Agustina, Marita y Pina por sus importantes aportes. Para nosotros como Ecuador es una gran experiencia también en conocer de lo que ustedes han hecho. Creo que desde nuestra experiencia compartimos mucho con el caso que Pina nos comentaba. Ecuador presenta su segundo informe voluntario nacional después del 2018 con algunos avances, pero sobre todo con más preocupaciones dentro de la década de acción que nos queda. Entre los avances podemos mencionar que ahora se ha presentado información cuantitativa o de indicadores en función a cómo Ecuador avanza frente al cumplimiento de cada uno de los objetivos. Esto en el 2018 no se hizo. En el 2018 lamentablemente fue un informe bastante simple y con información hasta el 2015 que no nos daba mayores luces de cómo Ecuador avanzaba. Hoy ha habido este avance y hay que reconocer también los esfuerzos que el Instituto Nacional de Estadística y Ascenso dentro de la gobernanza del informe voluntario también Ecuador ahora ha sumado a la vicepresidencia de la República como una de las organizaciones coordinadoras del informe voluntario nacional. Sin embargo, todavía tiene este informe retos en cuanto a la participación de otros sectores. Dentro del mismo informe se menciona que han habido solo cuatro espacios de socialización y trabajo colaborativo para la construcción del informe. Los cuatro se hicieron en febrero de este año. Posiblemente estuvieron planteados muchos más y la pandemia no permitió que se desarrollen. Sin embargo, no es una situación diferente a la que pasó en el 2018 cuando se hicieron seis encuentros también en un solo mes y que no fue muy profundo el análisis que sociedad civil, sector privado o academia pudieron hacer. El informe, a pesar de ser un poco más completo que el del 2018, ha dejado únicamente un apartado de una matriz de experiencias para la sociedad civil y este es un reto porque la matriz representa solo la experiencia de la sociedad civil o empresas o también de academia que pudieron estar en contacto o recibieron la información de Planifica Ecuador en ese tiempo y se limita a redactar experiencias en un párrafo de cada proyecto que sociedad civil haga y esto no quiere decir que es un proceso participativo. No se menciona una posición de sociedad civil, por ejemplo, de cómo se ve desde este sector al avance de los ODS y mucho menos un análisis multisectorial de cómo abordamos de una manera integral a los objetivos de desarrollo y sostenibilidad. En este sentido, sí es necesario que los esfuerzos se junten mucho más. Es relevante también hablar que al menos como representantes de un sector de la sociedad civil hemos podido tener acceso a los organismos rectores de los ODS en Ecuador, tanto la Asamblea Nacional que lo hizo a través de una votación del Pleno o un mandato obligatorio cumplir con los ODS. Han desarrollado también una ficha de ver cómo cada aprobación o votación del Pleno se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible en la que nosotros también pudimos ser parte de esta construcción. Con Planifique Ecuador y Vicepresidencia hemos trabajado más bien en un fortalecimiento de capacidades a funcionarios. Un reto bastante fuerte es que los funcionarios del sector público que están liderando la Agenda 2030 no necesariamente conocen a la agenda y menos a cada uno de los objetivos. Es un reto que tenemos en el país. Y por otro lado, también hemos participado desde diferentes instancias en la elaboración del desarrollo estadístico del INE. Ahora también lo estamos trabajando. Lastimosamente, el censo que estaba planificado para este año ha tenido que verse parado al menos hasta el siguiente por todos los temas del coronavirus. Y desde sociedad civil y el sector privado se reconoce que han sido los mayores esfuerzos que en Ecuador se han hecho. Desde el sector privado tanto el programa Ecuador Emprende 2030 productivo y sostenible ha sido bastante interesante y también los proyectos realizados por sociedad civil entre los que destacan ODS Territorio Ecuador una iniciativa que ha sido liderada por Grupo Faro y la Fundación Futuro Latinoamericano. Nosotros como una coalición de jóvenes también hemos lanzado hace una semana a propósito del foro político de alto nivel una coalición de jóvenes Ecuador 2030 por una década de acción justo le hemos llamado en la que hemos logrado convocar más de 30 organizaciones de jóvenes en el Ecuador y que estamos replicando la carta abierta que desde E4SB se realizó para los líderes los líderes mundiales estamos trabajando en Ecuador así como una hoja de ruta de incidencia para los actores nacionales. También es importante resaltar que se menciona mucho el tema del COVID en Ecuador ha sido algo que ha cambiado totalmente la planificación nacional y también las perspectivas de crecimiento de hecho se habla que Ecuador es una de las economías que será más fuertemente afectada en la región tanto por la dolarización que tenemos como por la caída importante de los precios de petróleo que es una de las dependencias más grandes que tenemos y esto ha obligado y ha evidenciado que han retrocedido ciertos indicadores de los ODS sin embargo no es el único causante este tema de la pandemia en el chat les comparto una publicación que hemos hecho con un análisis de información para cada uno de los 17 objetivos en Ecuador y podemos ver por ejemplo que desde el 2015 hasta la actualidad la pobreza multidimensional ha ido en aumento no únicamente a raíz del coronavirus sino que desde el 2015 vamos aumentando teniendo un indicador de pobreza multidimensional que es uno de los principales objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los ODS de 35% al inicio del 2015 y de la agenda al 39% al 2019 hemos visto que si bien no es un incremento exponencial es un incremento considerable porque hablamos que cerca del 40% de la población ecuatoriana presenta condiciones de pobreza por varias dimensiones en otros temas por ejemplo en los relacionados con los temas de género todavía a pesar que no han sido aumentos muy considerables la brecha salarial y también la desigualdad en cuanto a posiciones de mujeres en roles de toma de decisiones ha disminuido el año pasado tuvimos elecciones locales si bien aumentó el número de mujeres alcaldesas en Ecuador todavía no es un número representativo son apenas 16 mujeres alcaldesas de 221 municipios que tenemos en el país y por otro lado tenemos varios desafíos en cuanto a temas ambientales temas de diversificación y uno de los principales que se ha manifestado ahora es el tema de trabajo decente y la corrupción que ha sido un tema latente durante todo este tema de este tiempo de pandemia estos son los temas que les puedo contar también para no alargarme más en el tiempo si tienen preguntas podemos conversarlas más a detalle futuro lo que me interesaría resaltar es que desde Ecuador lo que buscamos ahora es juntar los esfuerzos y generar incidencia sobre todo si bien en Ecuador se hizo oficial este compromiso con los ODS a través de la inclusión de estos en el plan nacional de desarrollo en 2017 de la asamblea a través de un voto en el pleno también en 2017 y los otros aspectos que les he contado que se han ido implementando no vemos todavía acciones concretas todavía es un trabajo muy fragmentado muy sectorial al nivel local no han llegado las acciones al nivel que se quiere y la capacidad estadística del país sigue siendo muy baja para dar un informe de ver cómo avanzamos frente al cumplimiento no tenemos la capacidad estadística todavía para decir avanzamos bien o mal en el cumplimiento de los objetivos por ahora todo es una percepción y con percepciones no podemos decir si realmente se está implementando o no la agenda 2030 eso muchas gracias y atento a cualquier pregunta que tenga buenísimo muchísimas gracias Álvaro por ese completo panorama sobre la situación en Ecuador ahora en honor al tiempo vamos a pasar rápidamente a la situación en Honduras a través de José Ramón Ávila él es director ejecutivo de la red ASONOC de Honduras y miembro del comité directivo global de FORUS en representación de América Central y también miembro de la mesa de articulación así que por favor José Ramón muchas gracias Nicolás estimados y estimados saludos que gusto verles y escucharles por esta vía y que bueno que estén bien quisiera compartes tú Nicolás desde allí por favor bien la situación la situación colegas en Honduras pues no es tan diferente a los a los a los modelos que se están viviendo en el resto de los países a la situación que que enfrentamos creo que en nuestro país las las prácticas siguientes en nuestro país se ha experimentado en los últimos diez años algún deterioro de los espacios democráticos y trataremos en esta breve presentación hacer una relación entre cuál ha sido esa situación y cuál ha sido la vivencia de las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en el seguimiento de la agenda 2030 las diferentes redes la relación con el gobierno y obviamente el contexto de la pandemia hablando siguiente hablando de la situación podemos decir que en nuestro país igual que en muchos países de América Latina se ha presentado un deterioro de los espacios democráticos un deterioro y una reducción muy que se ha agudizado en los últimos años de los espacios democráticos en el caso de Honduras desde el 2009 cuando se desarrolló el golpe de estado y posteriormente en el 2017 todo este proceso electoral bastante convulso fue provocando un distanciamiento y una polarización excesiva de la sociedad civil así es que como en muchos de los países existe la sociedad civil que tiene la venia con el gobierno y aquella sociedad civil un poco más crítica y que nos deslindamos de ciertas posiciones gubernamentales pero obviamente esa postura de las organizaciones ha provocado primero un bloqueo en la participación en los diversos temas para la toma de decisiones aún cuando el gobierno permanentemente anuncia una apertura para que los diferentes sectores y actores puedan incorporarse en las diferentes agendas en realidad en aquellos espacios donde se toman las decisiones existe una ausencia total principalmente de estas organizaciones y el Estado generalmente llama a organizaciones afines que de alguna manera se han coludido con el gobierno para desarrollar y llevar a cabo ciertos procesos que no son tan democráticos estos espacios han tenido también un bloqueo en la participación como en la lucha contra la corrupción el tema del extractivismo el tema de la revisión de los instrumentos democráticos estamos acercándonos a un nuevo proceso democrático sin que se hayan dado las reformas respectivas que han ocasionado toda esta polarización y obviamente confrontación y violación de los derechos humanos siguiente Nicolás hablando específicamente del informe nacional voluntario Honduras entra en su primer examen nacional en el 2017 con casi con casi nula participación ciudadana y esto obviamente producto de ese proceso electoral convulso que vivimos y que alejó casi por completo las organizaciones de sociedad civil con un poco de más beligerancia y profundizó también el distanciamiento del estado con este tipo de organizaciones así es que se presentó un primer documento casi en la totalidad con cero participación de las organizaciones de sociedad civil sin embargo la presentación de los resultados ante los diversos actores provocó que muchas de nuestras organizaciones exigieran y demandaran al estado una mayor participación y obviamente la elaboración de algunos informes o algunos posicionamientos en contra de lo planteado en ese primer ejercicio en el 2018 y bajo el decreto PCM 06418 se crea una comisión nacional para la agenda 2030 y en esa comisión ya se empieza a integrar una serie de organizaciones entre ellas las redes o no que somos 19 organizaciones trabajando en el nivel nacional y aunque no todas ellas tienen una vinculación tienen un trabajo directo enfocado o por lo menos contemplan dentro de sus planes de acción el tema pues gradualmente se han venido incorporando a este proceso y hemos logrado que en cierto momento otras organizaciones de la red sean parte de este comité técnico interinstitucional se convocó para la instalación de este comité y por también ahí participaron diferentes actores del gobierno de la academia de la empresa privada y obviamente estas organizaciones que le llamo de sociedad civil ahí se pudo construir una ruta de implementación para la elaboración o la elaboración de esa hoja de ruta para la elaboración del informe con algunas reuniones que en cierto momento se convirtieron en muy periódicas pero que lastimosamente casi en su totalidad no recogieron las observaciones o los planteamientos de la sociedad civil eso nos dio mucha tristeza porque la presentación del informe del pasado lunes fue como que aquí es un país maravilloso donde la pobreza se ha reducido enormemente donde no hay corrupción donde todos los sectores participan activamente y es totalmente lo contrario el país más pobre de América Latina con mates igual obviamente con brechas enormes en la participación de las comunidades indígenas de las mujeres de las poblaciones en mayor vulnerabilidad y eso obviamente nos ha obligado a redoblar nuestro esfuerzo para la exigencia al gobierno de una mayor apertura a la participación de otros sectores siguiente colega ¿cuál es ese impacto que ha tenido el coronavirus en el actual momento que vive Honduras? primero la pandemia o el COVID ha desnudado la crisis de gobernabilidad y los fallos del sistema que ha tenido nuestro país a lo largo de las últimas dos décadas y obviamente la crisis el coronavirus no solamente es una crisis sanitaria es una crisis social ¿verdad? por la situación extrema de pobreza que se está agudizando es una crisis económica es una crisis política porque el actual gobierno la está aprovechando para poder tener una continuidad en el poder ya se menciona que posiblemente no vamos a tener elecciones en el 2021 pero también es una crisis ética porque esto ha profundizado el tema de la corrupción creo que los medios internacionales se han podido dar cuenta de la situación que existe en Honduras con el tema de la corrupción y de los insumos para el coronavirus la última 48 millones de dólares que fueron destinados a unos hospitales que iban a comprar en Turquía pero que al final no existen etcétera etcétera el endeudamiento público que se ha elevado enormemente casi en un 30% y estoy hablando de endeudamiento externo e interno el impacto en los derechos humanos aprovechando esta situación ha habido una militarización de la ciudadanía y en ese sentido se está aprovechando también para la violación de los derechos humanos en los territorios las brechas de género se han agudizado hay informes donde la violencia contra las mujeres ha tomado cifras alarmantes desde eso no hemos elaborado ciertos informes la poca capacidad de respuesta gubernamental especialmente en aquellas poblaciones vulnerables que nos pone en una situación de crisis siguiente Nicolás por favor bien esto nos sume obviamente en una incertidumbre de este país llamado Honduras que no sabemos realmente cuando vamos a salir de esta de ni siquiera cuando vamos a alcanzar ese pico de de infectación y cuando la curva va a poder aplanarse y poder dar continuidad a las actividades normales esto con la repercusión que tiene la pequeña y mediana empresa el sector laboral que obviamente está teniendo hemos tenido un índice de desempleo enorme hay una el visto bueno para las empresas de que puedan despedir a sus empleados aprovechando esta situación de la pandemia y obviamente eso va a repercutir enormemente en la población más pobre siguiente un par de 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 elementos que quisiéramos poner y quizás los principales desafíos que tenemos es la articulación de la sociedad civil nacional y regional y hablamos no solamente de los territorios y el ámbito nacional sino también hablamos de la región centroamericana que está viviendo una situación similar en torno a una agenda mínima que podamos desarrollar para echar a andar la situación de del seguimiento a los ODS el seguimiento este seguimiento a la implementación de los ODS la presión de la sociedad civil se logró que se estableciera una plataforma de monitoreo de la agenda de los ODS sin embargo el estado le ha dado le ha dado otro giro o sea ellos manejan un sistema presidencial de gestión por resultados donde quieren recoger toda esta información sin mayor participación de la sociedad civil el diseño e implementación de algunos modelos de monitoreo que son los que queremos implementar con las organizaciones para el seguimiento las vedurías ciudadanas en torno a fondos de la pandemia en torno al seguimiento también de los ODS continuar el proceso de capacitación de la ciudadanía porque mucha gente o muchas organizaciones no están metidos en la agenda ODS y esta situación definitivamente nos resta fortaleza desde la sociedad civil y obviamente trabajar una propuesta institucional sobre el tema de cómo lograr que el estado abra esos espacios de participación ciudadana y que realmente tengamos una participación real muchísimas gracias me quedo aquí y abierto a cualquier consulta Muchísimas gracias José Ramón por ese completo informe desde Honduras vamos a pasar rápidamente a la dimensión regional con la exposición desde México de la maestra Laura Becerra sobre el mecanismo de participación Laura es directora de DECA Equipo Pueblo en México y también es punto focal del grupo de redes de ONG dentro del mecanismo de participación que es la mesa de vinculación y también es miembro de la mesa de articulación así que Laura sé que estás ahí por favor Sí estoy aquí y te pido de favor mi presentación si eres tan amable la voy a subir al tiro Sí gracias bueno mientras decir que aparte de de esas dos camisetas que ha mencionado Nicolás soy parte de la mesa de articulación también soy parte de la alianza de organizaciones de sociedad civil de la OED y por lo tanto por lo tanto entonces quisiera presentar esta esta breve síntesis de lo que ha sido la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en en marco de los foros que ha organizado CEPAL de manera periódica desde que se aprobó la agenda 2030 Ah pues estamos listos entonces pasamos entonces a la a la primera decir que desde que se aprobó la la agenda 2030 la sociedad civil desde desde entonces nos planteamos siempre como como agentes del desarrollo con derecho a participar y en la primera pronunciamiento que hicimos en Santiago en el 2019 que le llamamos los monólogos no hacen un diálogo ya reconocíamos que si bien nuestros países de la región estábamos siendo reconocidas las organizaciones de la sociedad civil no estábamos teniendo evidencia de que estuviéramos incidiendo digamos en la agenda y en el seguimiento mismo y en las dificultades que estábamos ubicando desde entonces para la implementación de la agenda 2030 en nuestros países digo ahí que en el tercer foro de desarrollo sostenible de 2019 conseguimos eh conseguimos poner en marcha un mecanismo de participación si bien es cierto que lo aprobamos en el 2018 es realmente un año de trabajo un trabajo digamos complejo en donde las organizaciones que impulsamos este mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedad civil eh tuvimos oportunidad hasta el 2019 de hacer digamos una presentación pública y considerando que teníamos una oportunidad para ser reconocidas entonces como lo hemos dicho como autoras del desarrollo no sé por qué está Graciela en la pantalla pero bueno la que sigue por favor sí entonces este mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedad civil que reitero se se logra formalizar eh ante CEPAL es sin duda un un avance digamos de reconocimiento a las organizaciones que participamos desde el principio en el seguimiento de la agenda que somos movimientos sociales redes locales nacionales regionales que trabajamos en distintos temas o sea este mecanismo es un mecanismo diverso complejo como ustedes ven somos 20 grupos 13 grupos poblacionales 4 subregionales y 3 temáticos decirles a ustedes que eh realmente el mecanismo con esos 20 grupos tiene esa complejidad de la diversidad de temas de la diversidad de digamos de ideologías de de agenda y de problemáticas que queremos colocar digamos en el marco de la del seguimiento de la agenda 2030 pasamos a la siguiente por favor bueno los grupos que poblacionales de interés que se integraron son esos que están ahí enumerados niñas niños mujeres personas adultas en fin ahí en la presentación quedan digamos identificados estos grupos tengo destacado el de redes colectivos organizaciones y plataformas de ONG porque es del que hago parte como 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 parte de la mesa de articulación y como integrante de la OID digamos entonces que este este grupo de redes colectivos y organizaciones está integrado por personas que a su vez están siendo parte de otras articulaciones con muy diversas agendas la que sigue por favor bueno el debate que tuvimos que no fue sencillo fue un debate con tensión y con 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 tensiones diversas de cómo tendríamos que integrarnos dio vida a esta serie de principios que hemos tratado de mantener a lo largo de nuestro trabajo convenimos actuar entonces en el marco de los derechos humanos de la igualdad de género de la no discriminación de criterios de sustentabilidad de interdependencia de las dimensiones del desarrollo en fin considerando también y siempre lo hemos dicho en las declaraciones que hacemos que si bien esta es la agenda la agenda 2030 es una agenda central no puede obviar o soslayar digamos las otras agendas que también nos ayudan a exigir digamos los derechos que tenemos como como poblaciones en América Latina y el Caribe la que sigue por favor las OSCE desde la mesa de articulación ha tenido entonces un proceso de posicionamiento frente a los foros de CEPAL pero también frente a los foros políticos de alto nivel que ocurren también cada año y entonces en el 2019 identificamos coincidencias y preparamos un borrador que está ahí señalado en donde sobre todo en cuanto al reconocimiento de la universalidad y transversalidad de la agenda 2030 así como la preocupación de cubrir todos los flancos que permitan su cumplimiento desde esta perspectiva de la agenda holística universal etcétera entonces hemos tenido digamos la oportunidad de expresar cuál es la visión que queremos que los gobiernos no descuiden verdad esta visión universal y holística de la agenda porque cuando oímos ejercicios como los de hace rato de los informes nacionales voluntarios vemos claramente que los países están implementando y dando cuenta de cómo cumplen con los ODS de una manera parcelada en donde no necesariamente están estos enfoques transversales y universales que la agenda tiene de por sí la que sigue por favor entonces nosotros decimos que queremos reconocer como autoras activas del seguimiento de la implementación de la agenda entre otras muchas razones porque trabajamos de manera articulada como yo decía la mayoría estamos en redes en colectivos y en plataformas porque nos vinculamos con otros actores sociales comunitarios y también con los gubernamentales dependiendo de cada país pero siempre en lógica de poder interactuar y dialogar con gobiernos y señalando y destacando esta idea de la corresponsabilidad en el cumplimiento en la implementación de los ODS en cada país y especialmente porque también nos vinculamos con grupos que son sujetos del trabajo que hacemos de manera cotidiana con poblaciones en exclusión en discriminación y en defensa de nuestro derecho digamos y su derecho al desarrollo digamos que esto es lo que digamos el mensaje que ha permeado digamos el mecanismo de participación la que sigue por favor entonces decimos que las OCC de conocidas como actoras corresponsables del desarrollo enfrentamos el desafío de contar con recursos para el seguimiento de la agenda este es un asunto que siempre colocamos bueno yo particularmente siempre lo destaco porque dar seguimiento a la agenda desde la sociedad civil articulada con otras redes y organizaciones requiere siempre de recursos con los que no necesariamente contamos de suerte que podamos generar informes alternativos o informes luz como les hemos llamado que requieran de un trabajo y de un esfuerzo de seguimiento de investigación de sistematización y también de diálogo o interlocución con el gobierno y decimos que las organizaciones asumimos la agenda como un paradigma o sea las organizaciones por lo menos que estamos interesadas desde el 2015 y desde antes del 2015 cuando se debatió digamos el contenido y se asumió la agenda pues siempre hemos tenido el paradigma digamos de contribuir al desarrollo sostenible estamos atentas a la prometida reforma del sistema de Naciones Unidas porque este mecanismo tiene como referente y como interlocutor la CEPAL pero no solo la CEPAL sino también en general las Naciones Unidas y por lo tanto ha sido un asunto de preocupación el mirar qué pasa con esta tan demandada reforma del sistema de Naciones Unidas y en el marco de este aniversario que ellos han prometido van a cumplir con reformar el sistema y que se van a ocupar de la Agenda 2030 como lo han declarado la que sigue por favor entonces frente al foro político de alto nivel decimos que una propuesta una sugerencia que tenemos desde la mesa me refiero a la mesa de vinculación el mecanismo de OSC tiene para operar una mesa de vinculación que está integrada por 20 puntos focales con sus 20 acompañantes suplentes y por lo tanto somos 40 agentes las que estamos de manera sistemática dialogando trabajando y haciendo declaraciones y haciendo gestiones ante la CEPAL y por eso decimos que estos espacios para la preparación de las revisiones nacionales voluntarias para discutir las brechas y barreras de la implementación de la agenda y desarrollar estrategias nacionales insistimos porque hemos tenido diálogos directamente con Alicia Bárcena y con CEPAL la mesa ha organizado la mesa de vinculación ha organizado estos diálogos aunque no se cumplió con la la realización del cuarto foro como todos nosotros sabemos lo que sí hemos tenido son intercambios interlocución con la CEPAL con algunos coordinadores residentes de los países y hemos insistido y insistimos en que la CEPAL debería de jugar un rol más activo ante los gobiernos nacionales para que dialoguen con sus sociedades civiles con una perspectiva de incidencia en el progreso de los ODS o sea que no solo nos miren como gente que aconseja o que presenta un informe alternativo sino que seamos digamos parte de los ejercicios de revisión de los ejercicios de evaluación y que los gobiernos en realidad se sienten en lógica de que las organizaciones tenemos derecho no solo a opinarse sino también a influir en decisiones la que sigue por favor entonces la mesa de vinculación se ha mantenido activa como ya les decía durante el año pasado y este hemos tenido posicionamientos hemos lanzado mensajes clave a través de campañas virtuales hemos dialogado con CEPAL se generó este este acercamiento con los coordinadores residentes que están en la propia CEPAL y todo en lógica de este cuarto foro que tendría lugar en marzo y que no ocurrió y que no sabemos si va a ocurrir pero igual como mesa de vinculación y como mecanismo estamos en lógica de realizar foros entre nosotras y seguir demandando la realización de este cuarto foro para que podamos seguir el diálogo con los gobiernos y el seguimiento de la agenda 2030 además de la interacción de la mayor parte de los grupos donde tenemos como les digo diagnósticos tenemos propuestas y a partir de dos comisiones que integramos una de redacción y una de incidencia hemos hecho esta labor de posicionamiento de diagnóstico de generación de propuesta y de incidencia desde y con la CEPAL y creo que todavía tenemos una más por favor entonces decimos que la sociedad civil en América Latina no puede dejar de expresarse ante la compleja situación que vivimos de la pandemia que como ya lo dijeron todos los colegas que me antecedieron puso en evidencia los impactos de un modelo económico que ha sido cuestionado por la propia CEPAL y ha colocado este modelo como un obstáculo para cumplir con la Agenda 2030 entonces este modelo no solo porque no funciona sino porque es un obstáculo hoy para cumplir con la Agenda 2030 la emergencia pone a prueba el compromiso de los gobiernos decimos ante la Agenda 2030 implica que los estados asuman su deber ético y humanitario y con la que sigue por favor Nicolás es un ejemplo de los muchos mensajes clave que lanzamos como sociedad civil en este año en este 2020 a partir de una decisión de que no tendríamos el foro pues pensamos en que deberíamos de hacer estas exigencias respecto al cumplimiento de la Agenda y nuestra participación bueno pues eso sería todo muchas gracias y no soy Graciela Maestri y si no soy Laura Becerra no sé por qué en la foto está Graciela yo veo Laura a la participación de Alessandra Nilo desde Brasil Alessandra es directora de la ONG Gestos y miembro del grupo de trabajo de la sociedad civil para la Agenda 2030 de Brasil Alessandra primero por esta invitación en verdad yo no hizo una presentación formal porque la invitación fue para que yo hiciera algunos comentarios basados en las presentaciones que sucedieron entonces de manera general pienso que esas presentaciones muy importantes refuerzan la importancia de tener plataformas de la sociedad civil desde una mirada multisectorial integral y pienso que como bien dijo Laura hasta ahora que deben ser también financiadas completamente financiadas y apoyadas apoyadas por los países para para que realmente podamos hacer un proceso de monitoreo efectivo desde la sociedad civil entonces muchas gracias por esas presentaciones pienso que desde la parte de Argentina yo quedé muy impresionada con avances de Pampa que de verdad acompañé un poco de viejo el trabajo con la el contacto con las compañeras y a través también de la campaña acción para desarrollo sostenible que es un aliado nuestro en la región sin duda y quedé muy contenta de mirar que ustedes lograran incluir el informe de la sociedad civil en el informe gubernamental me parece un logro muy importante también me parece un logro bien a pesar de todos los otros retos que están ahí alrededor tener en Ecuador una estructura cercana mucho más cercana a la presidencia de la república por lo que lo entendí y pienso que también la situación de Honduras que es muy difícil nosotros sabemos también refleja mucho ese contexto que nosotros venimos en la región como en todo de una disminución de una mayor brecha en términos de participación de la sociedad civil es importante nosotros también tenernos en cuenta un poco de la de la mirada en este proceso porque algunos informes de diciembre de 2019 hace seis meses atrás apuntaban como que teníamos como 26 mecanismos gubernamentales en la región formales y eso incluía PINA incluía Brasil e incluía Perú he entendido de la presentación de PINA no se siente bien pero que ese mecanismo en Perú está muy debilitado ahora tal vez no exista pero también ustedes saben que en Brasil por ejemplo no tenemos más la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fue una demanda de la sociedad civil creada en 2016 y que ahora en gobierno de Bolsonaro en abril con un decreto acabaron con no solamente la Comisión Nacional para Desarrollo Sostenible pero todas las comisiones y órganos y consejos que fueron creados anteriormente en Brasil que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en relación a todas las políticas que tiene que están dentro de la Agenda 2030 estoy hablando de un impacto como de 500 estructuras gubernamentales con participación de la sociedad civil multisectoriales que fueron acabadas en Brasil muy pocas volvieron y la Comisión Nacional de la Agenda 2030 de los ODS en Brasil siguen todavía finalizadas un total retroceso no podría dejar de ser brasileña estar acá y no compartir eso y reforzar eso con ustedes pero en la región también es importante perceber que de estos 26 mecanismos que teníamos en diciembre de 2019 como que uno desde nueve o sea la mayor parte no incluían organizaciones no gubernamentales en sus estructuras o sea no es decir que no hay sociedad civil porque el concepto de sociedad civil es muy amplio pero cuando miramos la cuestión de participación de las organizaciones no gubernamentales como las nuestras que luchan por derechos como una característica y por bienes comunes como una característica básica desde nueve no tenían la inclusión de la sociedad civil entonces me parece que esa cuestión que tenemos ahora es realmente de y estamos justamente saliendo del foro político de alto nivel donde todos los gobiernos se comprometieron a empujar con mucho más fuerza la Agenda 2030 para nosotros en Latinoamérica no veo otro camino porque no es y me parece que tanto los cuatro informes que presentamos y que miramos hoy acá dejaron muy muy transparente esa cuestión de que no es una casualidad que nuestra región sea el epicentro de la pandemia de la COVID-19 no somos la región más desigual del mundo economías primarizadas industrias atrasadas y sin duda un gravísimo y altísimo nivel de violencia incluso muy alto nivel de déficit democrático en la región entonces es un momento donde realmente tenemos que desde la sociedad civil actuar mucho más cercano para lidiar con los retos que no van y ese es un punto que yo tengo insistido en decenas de webinar sesiones virtuales que hemos hablado de decir que no es una cuestión de resolver la situación de un país tenemos que resolver realmente y dar una mirada regional y tal vez no si no tenemos condiciones de estar en todos los espacios repensar nuestra presencia en los espacios internacionales y pensar cómo fortalecer mecanismos regionales tan importantes como ese de que nos presentó ahorita la hora de decir bueno la situación es muy grave y desde la mesa de vinculación estamos con preocupaciones que son muy específicas con esas projeciones justamente ayer CEPAL presentó las projeciones para la región que son realmente de romper las coraciones porque vamos a tener ahí como que desde 8 millones de personas a más sin trabajo estamos hablando de 230 millones de personas en la pobreza vamos a tener ahí 45 millones a más de personas entrando en esa línea de pobreza vamos a tener 28 millones a más de personas con extrema pobreza un total de casi 100 millones me parece que no me olvido las cifras son como 95 punto alguna cosa millones de personas en total en pobreza extrema amigos y amigas estamos hablando de personas que no tienen alimentos no tienen agua energía no tienen trabajo en aglomerados urbanos violentos en campo destrozado por la violencia en las zonas rurales y con muchos países como por ejemplo en mi propio país ahora con sus derechos civiles amenazados por países por gobiernos que son mucho mucho prácticamente nada democrático entonces en ese contexto hay algunos mensajes claves que pienso que desde el contexto de la COVID como se dice que es una crisis tan múltipla que me parece que deberíamos reafirmar que desde la mesa de vinculación estamos hablando de una forma muy 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 específica la cuestión de por ejemplo ingresos básicos de acceso total a la salud pública con inversión y la protección social que son tres ejes ahora que son muy estructurantes y que me parece que desde la sociedad civil de todos los países eso son agendas que nos une nos une también la mensaje de que si no aprendemos con esta pandemia no vamos cambiar más después de eso me parece que la última esperanza realmente tener un cambio paradigmático a partir de esa experiencia que el absurdo de la pandemia de COVID-19 nos impone y porque estamos de verdad en una situación de desastre que está inimaginable para Latinoamérica nuestro producto interno bruto es retrocedido como 10 años 100 años no no 10 años ahora perdimos una década exactamente 10 años y es la hora que tenemos que decir que es la hora que nuestros derechos deben encajar en los presupuestos de inversiones públicas no es al revés las políticas económicas no pueden seguir tratando como si fueran para los negocios y no para las personas entonces estamos hablando acá de propuestas muy específicas sobre marcos fiscales progresivos impuestos sobre transacciones financieras mecanismos fiscales selectivos para poner fin a evasión y a lesión fiscal y que son plata importantísima para poner fin a muchos de esos problemas que miramos en todas esas presentaciones finalmente quiero decir que ese esfuerzo y esa importancia de hacer un trabajo direccionado al monitoreo de la agenda 2030 es parte de nuestro compromiso de tener una agenda en la América Latina que sea feminista que sea antiracista que sea con una sociedad civil fuerte y con respuestas comunitarias que digan lo que deben ser hecho por hecho porque nosotros sabemos y los gobiernos ya saben no necesitamos más reuniones y declaraciones ya tenemos acordos sobre lo que debe ser hecho e implementado que son políticas públicas en esa región basadas en evidencias como han dicho en estos informes alineadas con la agenda 2030 y con los principios democráticos de Estado de Derecho que más que nunca deben prevalecer en nuestra región educación entonces con eso quiero finalizar dejando una invitación a todos y todas ustedes a participar en el lanzamiento de nuestro informe Luz de la Sociedad Civil de Brasil del grupo de trabajo de la Agenda 2030 que es un grupo compuesto por 51 organizaciones de redes brasileñas acá están nuestros compañeros de Abongue de Brasil que son uno de los fundadores en nuestro informe para este año vamos a lanzar el 31 de julio ahora dos horas Panamá vamos a hacer un informe solamente en español también un inglés un en portugués y un en español hicimos análisis de 145 metas y trabajamos con 108 expertos para producir ese informe voy a tener mucho gusto de presentar ese informe sobre la situación de Brasil a ustedes entonces con eso quiero agradecer mucho la invitación de estar acá con ustedes hoy y estamos abiertos a la discusión muchas gracias buenísimo muchísimas gracias Alessandra por esos elementos de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que nos presenta el contexto de pandemia sin duda que es un momento complejo pero que también presenta una oportunidad me parece importante como dices de poder conectar realmente el proceso de la agenda de implementación de la agenda 2030 con el ciclo de políticas públicas y con los procesos legislativos estamos pasadísimos de tiempo llevamos más de 90 minutos de reunión así que en honor al tiempo vamos a tener que no vamos a poder hacer una sesión de preguntas y respuestas así que sabrán disculpar por eso pero de todas maneras les vamos a estar compartiendo las presentaciones y todo el material y todo el material que tenemos a disposición también vamos a recolectar las preguntas que hay en el chat y vamos a tratar de que los panelistas puedan responderla por correo y también quería señalarles que en la dirección que aparece en pantalla van a poder encontrar un repositorio de todos los informes de sociedad civil que existen hasta hoy así que es un recurso bastante interesante si quieren conocer más así que bueno en honor al tiempo disculpa Nicolás perdón en qué en qué lugar está si soy Agustina en qué lugar está lo de lo que dijiste el repositorio para en lo que sale en pantalla la dirección que sale en pantalla bueno ok me toca con esto una me permites si pina mira muchas gracias a cada uno cada una de las participantes realmente aprendemos mucho y creo que deberíamos mantenerse en la mesa de articulación como en la OED un grupo de una relación más permanente donde podamos ver contexto y los mismos grupos que hacen seguimiento para poder entender en qué condiciones se puede actuar más o menos pero yo quería hacer mención de manera particular a la intervención de José Ramón José Ramón nos ha presentado las debilidades históricas estructurales seculares de nuestros estado nación y especialmente los temas vinculados a las democracias democracias débiles delegativas frágiles que nos llevan sorpresas como la de Bolsonaro al caso de Uribe en Colombia o el caso mismo de Piñera en Chile lo que pasa en Venezuela que también ha hecho el grupo un informe luz aunque no le tocaba a Venezuela pero quiero recordar que nosotros no tenemos una ODS particular vinculada al tema de la democracia y cuando yo he preguntado la respuesta ha sido que los países los estados que forman parte de Naciones Unidas difícilmente se van a poner de acuerdo sobre ese tema en particular y entonces en estos foros se obvian temas o aspectos que son cruciales para los temas vinculados a las brechas de cerrar brechas de desigualdades o la relación entre Estado y sociedad y todo lo que hemos dicho en el caso de América Latina nosotros siempre siempre ponemos ese contexto de las democracias como un punto central entonces me parece que si esa es es un punto común creo que deberíamos trabajarlo de manera común para poder compartir también las diversas situaciones y visiones CEPAL por ejemplo es la Comisión Económica para América Latina y su información es muy interesante pero digamos el tema de democracia no es un tema que se desarrolla mucho y para Centroamérica yo lo siento capital bueno para todo América Latina y el Caribe no acaba de haber el domingo antepasado o el pasado elecciones también en República Dominicana no sabemos bien lo que ha pasado entonces me parece que hay un punto propio de la región que deberíamos retomar en espacios como este porque hacer una organizar un Zoom de esta naturaleza si no sería fácil y yo también Forus Forus ha hecho este año énfasis en cuatro reuniones paralelas que estaban vinculadas al objetivo 16 que es uno de los que toma muy parcialmente el tema de participación entonces que se no no